y youtube bienvenidos a un vídeo más de su canal tengo youtuber en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes desbloquear un contacto que ya hayas bloqueado previamente si es cierto que no puedes desbloquearlo de manera directa sino que tienes que ingresar al menú de opciones y configuraciones de whatsapp para poder desbloquear a la persona que ya has bloqueado previamente es fácil y sencillo ingresas a tu cuenta de whatsapp le das acá a configuraciones te vas al menú de ajustes en el menú de ajustes te vas a cuenta en cuenta te vas a privacidad y en privacidad aquí debajo aparecerá los contactos que ya has bloqueado previamente le das un toque ingresas ahí le das un toque sobre el contacto que deseas desbloquear le das te vas a pedir que si deseas si deseas desbloquear a esta persona le das a desbloquear y automáticamente esta persona quedará desbloqueada de los contactos ya que bueno así de fácil y sencillo es desbloquear a una persona que ya ha sido bloqueada previamente hasta aquí nuestro vídeo de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal darle a me gusta compartir el vídeo hasta ahora